Música Momentos, estamos ingresando a Al Tambo Santa Rosa y Michojo Ustedes de qué punto de vista lo están viendo Sobre esta problemática nacional Muy buenas tardes Nosotros como programa país A través de la plataforma El Tambo de Santa Rosa y Michojo Venimos trabajando En el tema de articulación Nuestros jefes inmediatos Nuestros jefes inmediatos Nos dijeron que debemos permanecer En estos Tambo Por esa razón estoy Acá ocupando mi cuarentena Estoy haciendo la cuarentena Acá en el Tambo Pero eso no nos impide hacer nuestro trabajo Como es articular Hacer más tercónicas Salir a coordinar Al caserío de Santa Rosa y Michojo Para el tema del coronavirus Estos días estuvimos haciendo El tema de lavar de manos Justamente con Con la sectorial del Valle de Michojo De la ronda campesina Estuvimos haciendo también con la posta El tema de lavar de manos También el día de ayer Estuvimos haciendo Y bueno todos los días Vamos realizando El tema del ingreso Y la salida de las personas nuevas Justamente con la ronda campesina Que nos está apoyando También el tema del toque de queda Que la población Después de las ocho de la noche Ya no puede estar En las calles Verificando que los niños Los ancianos Las personas vulnerables Estén a salvo Que el tema de lavar de manos Nosotros tenemos un micrófono Un palante Un palante El programa país Tiene Para poder ir realizando Los mensajes Los mensajes Del tema de lavar de manos Por qué es importante Lavar de manos Viendo Que lavar de manos Es muy importante El tema también Estamos Conmultamente Con la ronda campesina Estamos pasando Los mensajes Que deben estar en su casa Que solamente una persona Debe salir a comprar Ahora nosotros Como programa país Estamos dando el apoyo En todo Bueno El tambo Se encuentra cerrado Bueno Antes no hay Ni un servicio De alojamiento No hay servicios Que brindamos Todos los días El tema del internet Cuando está Cuando pase todo esto Nosotros Cada día Hacemos El tema de servicios De internet Anticulación Trabajamos con las instituciones Y ahora es lo que Estamos haciendo ahora El tema de trabajar Las instituciones Pero el tambo Está cerrado Para la atención al público Solamente la persona Está acá Haciendo la cuarentena Y coordinando Con las autoridades Siendo protegidos Por el tema De mascarilla Y el tema Bueno Ahorita estoy sin mascarilla Por el tema Que estoy acá En el tambo Nos encontramos con el responsable Del puesto de salud De Santa Rosa De Michoia Quisiéramos Saber sobre las medidas Preventivas Que estamos Están realizando Sobre el COVID-19 Bien Saludar a usted Y dar la información Así al público A nuestro público De acá De nuestro casario Y a las personas Que nos pueden Asimilar este mensaje Como establecimiento De salud De Santa Rosa De Michoia Tenemos Claro La problemática El equipo De salud Con el cual Notamos acá Obstetricia Lo que es Enumería Estamos Conscientes De la gravedad De la enfermedad Entonces Se han optado Acciones De prevención Desde el inicio De la alerta De la enfermedad Conjuntamente Con las autoridades Siempre Disponiendo Pues La enfermedad Como concepto Y las medidas Preventivas En las cuales Se está realizando Entonces Hemos hecho La discusión Del periponeo Hemos hecho La discusión Del lavado de manos Y también Se está haciendo Lo que es El módulo Del lavado de manos Entonces Como medida preventiva Se ha hecho La discusión Del distanciamiento De persona a persona La cual Es un promedio De un metro y medio El lavado de manos Como mínimo O veinte segundos Entonces Y otras actividades De los mecanismos De toser De la protección De los buenos Correctos De la mascarilla Y a quienes Se va a dar Lo que son las mascarillas También tenemos También tenemos Por parte De la área de Auditriz A la señorita Otetra También Que también Es parte del equipo Que también Está haciendo el trabajo Tanto como La institución De numería Que nos dé Unas explicaciones De la muerte De la muerte Recuerde Que el embarazo También es un riesgo Y la población Vulnerable Es sobre los Cent años Para arriba Entonces Le paso A la Le invito a usted Para que se haga Algunas aclaraciones De la muerte De su área Buenos días Se ha recomendado Acá en la población Santa Rosa En el chollo Que toda gestante Debe cumplir Lo que es la cuarentena ¿No? Es quedarse En su casa Para prevenir Algún contagio De el coronavirus Porque es una enfermedad Muy contagiosa Y peligrosa Para la gestante Nosotros Como me llene De protección Estamos tomando Lo que es El uso de guantes El uso de las camillas Y también Estamos Incentivando A la población A nivel de perifoneo Para que no Salgan de su casa Y que lo tomen En con seriedad Esta medida Que estamos tomando A nivel mundial Para no Para no seguir Propagando Lo que es El COVID-19 Yo creo que Vamos a Vamos a Lograr Motivar Que es nuestro objetivo De la población Motivar A que la población Tenga los hábitos De higiene No solamente Vamos a Poder El COVID-19 Sino Muchas Menos Pero ahorita Prioridad Prioridad Es El COVID-19 Trabajar Organizado Con Trabajar Eso sería Por el momento Entonces Hay que ver Los resultados De acuerdo A las disposiciones Que ha hecho el gobierno Hay que cumplir Con los decretos Que Han emanado Ellos Como Estado Y ver Cómo Evoluciona Durante Estos 10 días Que nos faltan De emergencia Digitalitaria Gracias Vamos con la licenciada En enfermería ¿Quién nos va a decir Las medidas preventivas Sobre COVID-19? Buenos días Con toda la población Santa Rosa de Michoyo Mi nombre es Eliana Licenciada En enfermería De fe de puesto de salud Santa Rosa de Michoyo Vamos a ver Vamos a tratar Cerca del COVID-19 En primer lugar Cómo se transmite Esta enfermedad Se transmite A través De las gotitas Que nosotros Eliminamos Al momento De hablar Estornudar Y toser Para eso Se recomienda Cubrirse Con algún pañuelo O con el antebrazo Al momento De toser O estornudar Ahora Este ¿Quiénes son Los más vulnerables En este caso Para esta enfermedad? Son los adultos mayores Y también Las personas Con Con factores De riesgo Como La diabetes Como la hipertensión El asma También Son personas Que son muy vulnerables A contraer Esta enfermedad Ahora Este ¿Qué síntomas Puede presentar La persona Que tiene Que posiblemente Pueda tener Esta enfermedad Es fiebre Tos seca Dificultad respiratoria ¿No? Son los síntomas Que puede presentar Dolor muscular También puede presentar En algunos casos Ahora ¿Qué medidas Nosotros podemos Prevenir Esta enfermedad? Es El lavado De manos Constante ¿No? Al momento Quizás De saludar A una persona Porque ahora Ya está prohibido Saludar De mano Al momento De tocar Dinero O al momento De tocar Algunas superficies Contaminadas También Es el lavado De manos Constante 20 segundos Es la duración De 20 a 25 segundos La duración Del lavado De manos Que se tiene Que realizar Otra medida Preventiva Que se tiene Que hacer Como ya les había Comentado Es al momento De toser Cubrirse Con algún Pañuelo Otra medida Preventiva Que debemos De tomar Es al momento De estar En contacto Con alguna Persona Mantener su Distancia De un metro A metro y medio Para evitar El contagio Las medidas Preventivas Son muy importantes Porque así Nosotros podemos Cuidar No solamente A nosotros Sino también A nuestra familia Hemos visto Por conveniente Hacer este trabajo Esta acción Que está ayudando Bastante En lo que es La contaminación Y el contagio De nuestra La enfermedad Que hoy hay Que está A nivel mundial Hemos instalado Una caseta O un puesto De salud Un puesto De lavado De manos Para toda La población Tanto que Inmigra De la provincia Como también Del Valle Y Soya Entonces El objetivo Es Ya este Todos conocemos El contagio Y para la cual Pues tenemos La colaboración De los personales De salud De la salud El puesto La licenciada La cual nos va a hacer Un ejemplo En el lavado De manos Por favor Licenciada Muéstranos Para la cual Hemos tenido Los ingredientes Del jabón líquido Para la mascarilla La cual se llama A las personas Para la técnica De lavado De manos Es muy fácil Y muy sencillo Y cualquier persona Lo puede realizar Ahora Para el lavado De las manos Tenemos que retirarnos Lo que son Anillos Pulseras Reloj O cualquier tipo De instrumento Que tengamos En nuestras manos Una vez retirados Vamos a comenzar A humedecer Nuestras manos El agua Que nosotros Tenemos que usar Tiene que ser Previsto De un caño O que caiga Chorro ¿Ya? Humedecemos Nuestras manos Usamos suficiente Jabón ¿Para qué? El motivo Del jabón Es para Sacar bastante Espuma La espuma Nos va a ayudar A arrasar Con todas nuestras Bacterias Que tenemos En nuestras manos El contacto Que hayamos hecho Con alguna persona O haber manejado Dileguido Comenzamos Con los pasos Palma con palma Entrelazando Nuestros dedos Luego La palma De una mano Sobre el dorso De la otra Haciendo Frotaciones Y viceversa Ahora El lavado De manos Cuanto dura En estos momentos Está durando 20 segundos 20-25 segundos ¿Ya? Entonces Entrelazamos Nuestros dedos Haciendo puños Hacemos el lavado De nuestro dedo pulgar Y la yema De nuestros dedos Sobre la palma De nuestra mano Y viceversa También Y terminamos Lavando Nuestras muñecas Procedemos Enjuagarnos Enjuagamos Enjuagamos Hasta retirar Todo tipo De la base De nuestras manos ¿Listo? Si no tenemos En casa Papel Toalla Usamos Una toalla Limpia Para poder Secar Una vez Teniendo Secas Nuestras manos No nos podemos Descartar Nuestro papel No haya A conservación Limpia 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 Eso sería todo Entonces Como puede apreciar Esa es una técnica sencilla No demanda mucho tiempo Entonces Esta caseta Está implementada Para toda la población Para toda la población De Santa Rosa De Michoio La cual No es ajena A la problemática Como parte Del cumplimiento De esta acción De esta estrategia Es darle Responsabilidad De nuestra ronda Campesina De nuevo Para Que nos dé A conocer Las funciones Ellos Como seguridad Están Teniendo Nuestro carcerío Porque cada Cada institución Que está Tiene sus roles Y tiene sus encargaturas Las cuales Tienen que realizar Como salud Estamos en la parte De la higiene Como país En la parte De lo que es La información La El trabajo Promocional Y como rol De la campesina Pues El cumplimiento El cumplimiento De la disciplina Que debe haber En nuestro carcerío El señor Este También Tengo que Muy buenos días Creo que Hoy estamos En Santa Rosa En Michoio Por lo tanto Estamos Con Con Las autoridades Tanto El encargado De la Fuesta Médica Tanto Ronda Campesinas Y tanto Como El joven Gestor Del Proyecto País Por lo tanto Este Trabajo Que hoy Estamos Haciendo En nuestro Cual Santa Rosa En Michoio Es para Poder Prevenir Ya que Hoy Estamos En una Guerra Biológica Con este Hongos Que hoy A nivel Mundial Está Atacando A todo Ser Humano Por eso La ronda Campesina En unidad En unión Con todas Las autoridades Hemos dicho Que nosotros Vamos a Protegernos Aquí en Santa Rosa En Michoio Para que Así De esa Manera No hay Ese Contagio De ese Virus Que hoy Está Matando A las Personas Entonces Por lo tanto Lo más Importante Es la Unidad De nuestras Autoridades Y también Trabajar Con bastante Sensibilización A la Gente Por eso La ronda Campesina Hoy está Haciendo Un trabajo Muy importante Donde Que a las Personas Le estamos Enseñando A ¿Cómo Se llama? A Tratar De Ubicarse En En la Zona Donde Está Y así De esa Manera No Pueden No Pueden ¿Cómo Se llama? A captar Ese Contagio De ese Virus Por eso Es muy Importante Este Trabajo Que se Está Haciendo Y también Quisiéramos Decir A nivel A nivel Nacional O a nivel Mundial Si todos Nosotros No nos Unimos A hacer Este Trabajo Laburioso Que hoy Lo está Haciendo Santa Rosa Y Si soy Con Satorial Tengo Por seguro Que Como se llama Nosotros Podemos Salir Ganadores Con Este Virus Que hoy Está Aniquilando Gente Continuando Pues Con la Labor De Higiene Este Tenemos La Demostración De una Señora La Cual Va Realizar El Lavado Este Por favor Acérquese Ya Ha sido Orientado Cómo Debe Ser La Técnica Entonces La Idea La Idea Pues De La De 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 Lavado Es De Que Nuestra Man Se Haga Mucha Espuma Recuerda Que El Jabón Es Un Mecanismo De Arrastre De De Los Microbios De Diferentes Estillos Virus Bacterias Que Hacemos Bastante La Baza La Baza Lo Que Es Espuma Y Ponemos Lo Que No 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 Demora Mucho 20 Segundos Suficiente Para Que Para Que La Persona Ingresa Sama Bueno Ahora Nos Encontramos Con Con La Base De La Ronda Campesina Del Valle De Michojo Pita Ana Buenos Días Estamos Mirando Están Haciendo Un Nivel Preventivo Acá En La Entrada De Santa Rosa De Michojo Nos Podría Explicar Sobre Esta Actividad Bueno Ante Todo Muy Buenos Días Nosotros Acá Toda La Ronda Campesina Acompañado También Con La Sectorial Del Valle De Michojo Y Sus Directivos Y Estamos No Solo Acá Estamos En Diferentes Sitios Donde Que Realidad Estamos Controlando Que No Entre Digamos Gente De Afuera Ni Salgan También La Gente Porque Realidad Esta Epidemia Que Está Viniendo A Nivel Mundial Estamos Protegiéndonos A Nuestros Seres Humanos A Nuestros Queridos Vecinos Y Todo Y Por Lo Tanto Yo Solamente Pido La Conciencia De Cada Peruano Que Digamos No Salgamos De Nuestras Casas Para Así Evitar El Contagio Para Así También Cada Uno De Nosotros Controlar En Nuestras Casas Y Acabemos Con Esta Epidemia Que Viene A Nivel Mundial Y Yo Solamente Pido Conciencia También A Sus Niños A Los Jóvenes A Todos Por Favor Acatemos Lo Que Nos Ha Dicho El Gobierno Nacional Bien Claro Son 15 Días En 15 Días Ya Veremos Quienes Están Quienes No Están Contagiados Y Tomemos Conciencia Y Luchemos Contra Este Epidemia Que Está Viniendo En Nivel Mundial Y Acá Estamos Gracias De La Ronda No Nos Hacemos Ajenos Estamos Presentes Estamos En Noche Y Día Estamos Trabajando Dando La Cara También Justamente Nosotros Como Autoridades Que Somos De La Ronda Muchas Gracias Así Mismo Nos Encontramos Con La Sectorial Del Valle Michojo No Podiendo Apoyar Acá La Base De Santa Rosa Michojo Buenos Días Señor Don Stalin Bueno Tenga A usted Muy Buenos Días Para Mí Para Mí Es Algo Fundamental Y Algo Grandioso Que Hoy La Ronda Campesina Como Sectorial En Con Con Todas Sus Bases Estamos Trabajando Bastante Practicando Bastante La Unidad Practicando Bastante El Compañerismo En Contra De Esta Epidemia Que A Nivel Mundial Hoy Se Expandido Por Eso Nuestro Trabajo Consiste Bastante Con Las Autoridades También Consiste Bastante Con El Programa País Con El Gestor Que Nos Está Apoyando Bastante Como Se Hama En Nuestro Trabajo Como Ronda Que Hacemos También Nos Está Apoyando Bastante En La Sensibilización Sobre Este Mal Para Poder Entender Cómo Se Expandido Cómo Se Iniciado Entonces Yo Estoy Muy Agradecido Agradecido Por Proyecto País Que También Se Une Esta Causa Por Lo Tanto Nosotros Como Ronda Campesina Nuestro Único Propósito Es Que El Contagio No Trate De Aumentar Ni Crecer Por Eso Nosotros Nos Hemos Puesto En Nuestra Garita De Controles Todas Nuestras Ronderas Que Trabajamos Con Nueve Ronderas Todos Están Trabajando En Este Sentido Tratando De Cuidar Estamos Cuidando Nuestros Ingresos Nuestras Salidas Que Personas Que No Ingresen Que Vienen De Lejos Que Personas No Traten De Ingresar Para Que De Esa Manera No Nos Traigan Ese Virus Acá En Nuestra Zona Por Eso Nosotros Como Ronda Campesina Hemos 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 Puesto Bastante Unidad Hemos Puesto Bastante Compañerismo Y Estamos Trabajando De La Mano Con Las Autoridades Para Así De Esa Manera Nosotros Podemos Podemos Salvar De Este Epidemia Que A Nivel Mundial Está Arrasando Esto Para Nosotros Es Como Una Guerra Biológica Y Nosotros Tenemos Que Combatir Nosotros Tenemos Que Tratar De Ser Ganadores Acá En El Perú O En El Michoio Tratarnos De ¿Cómo Se Llaman Este Virus Que Trata De Distribuir A La Humanidad Por Eso Hermanos Ronderos De Todas Las Bases Campesinas Por Eso Hermanos Ronderos A Nivel Nacional Unas A Esta Causa Así Como La Ronda Campesina Sectorial Del Valle Michoio Estamos Trabajando Constantemente Para Unidos Contra COVID-19 Unidos Unidos Contra COVID-19 Hoy Nos En En Santa Rosa Y Michoio En Su Garita De Control De La Ronda Campesina Por Lo Tanto También Vemos La Presencia Del Joven Jimmy Gestor Del Tambo Del Proyecto País Santa Rosa Michoio Que Es Parte Y La Consideran Que Es Parte Del Pueblo Y Por El Joven Jimmy ¿Cómo Ve Todo Este Problema Nacional Que Hoy Se Está Dando Sobre Sobre Este Virus Aquí En Perú A Ver Joven Sería Tan Amable Buenos Días A Los televidentes Nosotros Como Programa País Plataforma De Acción Para La Inclusión Social O También Llamados Tambo De Acá De Santarosa Emisorio Nosotros Como Programa País Nuestra JUT Nuestros Jefes Inmediatos Mencionan Que Debemos Estar En Nuestros Tambos Nosotros Acá Permotamos Dormimos Y Articulamos Ahorita Con El Tema Del Coronavirus El COVID-19 Nosotros Nos sentimos Parte Acá De Santarosa Emisorio Apoyamos Las Gestiones Articulaciones Y Ahora Estamos Apoyando Acá A La Ronda Felicitar Por El Accionar Que Están Tomando Para El Nivel Preventivo Siempre Nos Están Apoyando En El Tema De Lavada De Manos En El Tema De Las Diferentes Acciones Que Estamos Tomando Para Hacer El Nivel Preventivo El COVID-19 Nos Nosotros Agradecerles Acá La Ronda Por Considerarnos Una Familia Más A Nosotros Como Por A País Y Esa Esa Idea Todos Unidos Y Todos Los Ministerios Instituciones Unidas Contra el COVID-19 Ok ¿Cómo Se llama Jovencito? Creo Que Ha sido Usted Bien Claro Y Transparente Sobre Su Trabajo Que Hoy Se Está Desempeñando Aquí En Altama Usted Como Gestor Quisiera Hacerle Una Preguntita ¿Cómo Ve Usted La Población De Acá Sentados En Misoyo ¿Cómo Ve A sus Autoridades Quisiera Saber Su Constante Coordinación Con Ellos Que Usted Tiene Ya Que Usted La Han Considerado Como Parte De Una Familia Más De Ellos Bueno Nosotros A nivel Preventivo Estamos Organizando Y Hemos Organizado Con La Poza De Salud El Tema Del Lavado De Manos A Nivel De La Comunidad Que Ya Hemos Hecho La Mañana Estamos Organizando También Con La Presidenta De La Ronda Campesina Para El Tema De La Custodia Y El Tema También Atacar La Toca De Quedas Que Nos Dijeron De 8 De La Noche A 5 De Mañana Donde La Ronda Conjuntamente Con el Ejército Y Estamos Apoyando Acá Siempre Estamos Unidos Estamos Viendo Que Coordinar Que Hacer Nosotros Como Ente Líder De Nos Encontramos En El En El Programa Proyecto País Estamos Tantorce Misoyo Donde Que También Como Se Haciendo Trabajando Bastante Por Esta Causa Que Se Está Dando Y Por Lo Tanto Como Se Haciendo Agradecidos Por Lo Que Tienen Un Grandioso Parlante Que Nos Están Apoyando Informando A La Población General Que Acaten Pues El Toque De Queda Que Se Ha Dado De 8 De La Noche A 5 La Mañana Por Lo Tanto El Gestor De Tambo País Santorce Misoyo Trabajando Conjunto Con La Población Y También Compartiendo Su Apoyo A Esta Causa Que Hoy Se Está Dando A Nivel Nacional Ya Estamos En El Centro Poblado Santorce Misoyo Justamente Estamos Visitando Para Ver Y Sobre El Trabajo De La Ronda Campesina En Coordinación De Autoridades Que Están Trabajando Bastante Con Este Problema Mundial Que Hoy Tenemos Sobre La Epidemia Del Virus Que Hoy Se Está Dando A Nivel Nacional Por Lo Tanto Nos Encontramos En Santa Rosa Misoyo Con La Ronda Campesina Que Están Haciendo Una Labor Muy Importante Su Trabajo Haciendo Cumplir Sobre El Toque De Que Que Se Ha Programado De 8 A 5 La Mañana Grupo De Ronderos Aquí En Santa Rosa Misoyo Y Vamos A Intervistarle A Los Ronderos Para Ver Que Es Lo Que Opinan Sobre Sobre Este Problema A Nivel Mundial Que Se Está Dando Y Cuál Es El Trabajo Que Está Haciendo La Ronda Campesina En Santa Rosa Misoyo Bueno Por Acá No Estamos Acercando Tenemos Una Señora Rondera Caramba Que De Ronda Campesina Tiene Acá Santa Rosa Misoyo Bueno A Todo El Grupo De Ronderos Tengan Usted Muy Buenas Noches Para Contestarle La Pregunta Al Señor Presidente De La Sectorial Es Que Bueno Mi Cargo Mío Es Secretaria De La Ronda Campesina De Este Sector De Misoyo Allá Entonces Dígame Señora Secretaria De Ronda Campesina Santa Rosa Misoyo ¿Cuál Es Aquí En Su Pueblo Bueno Ahorita Nos Hemos Organizado Así Para Hacer La Ronda En La Noche Para Poder A La Gente Que De Repente Que No Hacen Caso Lo Que Ya Hemos Coordinado De Que No Se Andar A Partir De Las Ocho De La Noche Estamos Tratando De Que Se Cumpla Eso Y Estamos Andando Por Las Caizas Y Rondando Tratando De Organizaciones También Pero Ya Le Hemos Hecho En Coordinación Con Todas Las Autoridades Y Están Trabajando También En Eso Y Dígame Y La Gente De Santorce Mochillo Está Catando Sobre Sobre Este Toque De Queda Que Ha Empezado De Le Tenemos Que Guardar A Sus Cacifras Muy Bien Señora Muchísimas Gracias Con Se Va Por Su Participación Bueno Se 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 Enfocando O Grabando Trabajando Santorce Mishoyo Y Tenemos También A Otra Señora Rondera También De Santorce Mishoyo Dígame Señora Muy Buenas Noches Su Nombre Y Cuál Es El Cargo Que Ocupe De La Ronda Campesina De La Mi Cargo Soy Representante De La Ronda De San Laro Mishoyo Y Estamos Acá Justamente Por Lo Que Estamos Acatando Este Paro A Nivel Nacional Y No Sola Nacional Sola A Nivel Mundial Por Esta Epidemia Que Está Atacando Al Ser Humano Entonces Nosotros No Somos Ajenos A Esto Y Como Ronda También Que Mantenemos La Seguridad Y También Velamos Tanto Por La Niñez El Adulto Mayor Y Por Todo El Ser Humano También Estamos Acá Justamente Haciendo Cumplir Lo Que Ha Decretado El Gobierno Entonces Estamos Justamente Viendo Que No Solamente Acá Sino Hay Sitios Estratégicos La Ronda Nosotros Estamos Un Grupo Acá Y En Otro Sito Estamos Otro Grupo Acatando O Justamente Haciendo Cumplir Y Haciendo Entender A La Gente Que Tenga Conciencia Que En Realidad Este No No Hay Que Salir Pues Hay Que Estar En Casa Hay Que Aceptar Este Toque De Queda Estar En Casa No Sacar A Sus Niños Tomemos Conciencia Cada Uno Porque Yo Sé Que Esto Va Pasar Esto Va Pasar Y También Nosotros Como Ronda Estamos Justamente Para La Seguridad De Ellos Y Hacer Día El Mimo Sistema Están Trabajando Si También Estamos Trabajando Pero Si Antemano Hay Como Dice Unos 50 60 Por C Cumple En Algunos No Pero Ahí Estamos Metiéndole Fuerza Rigor A La Gente Y Lo Más Importante Lo Que Quiero Que Esta Población Tome Conciencia Porque Al Final De Cuenta La Enfermedad No Solamente Viene A Uno Sino Viene Para Toda Una Humanidad Y Pensemos En Ellos Y En Nuestras Futuras Generaciones Si No Se Infecta Uno Ninguno Se Van Infectar Y Nosotros Vamos A Ganar A Este Epidemia Que Si No Tienes Oye Yo No Tengo Oye Lo Encargando Para Que Como Se Llamas Me Comunique Con El Teniente Mira Mi Número Para Que Me Llamen Y Luego Te Te Hace Una Ya Pasó Más De 20 Según Si O Ya Mata El ¿Claro? 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 Muy Bien Señor Presidente Donde Está Presidente Ah Muy Bien Y Este Acá Está Demostrando El Señor Acá Del Jodema Hacer Higiene De Lavar De Lavar De Mano Primeramente Tenemos Que Sacarnos Todo Lo Que Tenemos En Las Manos Ya Sean Joyas Pulseras Y Tener Las Manos Limpias Y Empezamos Primero Mojamos La Mano Y Una Vez Que Está Mojada Agregamos El Jabón Líquido Frotamos Palma Con Palma Y Ahí Frotamos Entre Entrelazando Los Dedos Y De Ahí Con La Palma De La Mano Frotamos El Dorso De La Mano Contraria Y Viceversa Y De Ahí Lo Que Es Muy Importante El Lavado De Las Uñas Frotamos En La Palma En Forma Rotativa De Ahí Igualito La Otra Mano De Ahí Los Dedos Muy Importante ¿Por Qué? Porque Se Junta En La Parte Donde Tenemos Unas Huellitas Y Ahí Se Junta La Suciedad Todos Los Dedos Que Estamos Y Ahí En Forma Rotativa Desde La Muñeca Hacia Abajo Forma Rotativa Como Sacando Todo Y Luego Nos Enjuagamos Los Así Le Enseña A Sus Clientes Bien Si Todos Lo Que Vienen A Comprar Lo En Nuevo Se Señorita Bien ¿Cuántas horas de sopa? De veinte segundos si hay voluntad más. Veinte segundos a más. Menos no puede ser. ¿Y si estuviera con el lío? ¿Con todo el día que hay? No, no está llegando. Me parece que no es pollo ni ni esas pollo. Porque también, a veces algunas pollo también es sabor. Ah, yo me la voy a decir, pero mejor ya no se ven. Si hay que utilizar pollo sin nada. El lío no... El lío no se ven. El lío no se ven. ¿Si? ¿Hay alguien que está acá? No, ya hace tres años. Ya, con un poco de suyo. Esa sucia. ¿Y si ya? Ah, con un poco de lavar, que lavar con la mano. ¿Y ahí suente? ¿Qué hace? Falta un poco de lavar. Ya hace el tiempo que estamos haciendo una cosa para lavar. Ya te lleno en manos a lavar. Ellos se tienen miedo mismo. Los tienen lavándose la mano. Claro, está bien. No hace lavar. Y así llena el... La pilita se le bota. De nuevo salga el... Ya. Esto lo hago cuando despacho, cuando recibo el dinero y cuando... Los cuentos, así. Sí, pues no lo estaba y mandando al cliente, sí. Pero después de esta reunión, sé que el cliente debe lavarse. No, señora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por 20 segundos. Por 20 segundos. Obago de lavar sus圧usos. Existiración para acampar. dialectos amén Green spielt. Chocilía al cantar en el cuerpo se leкоidad de un cuerpo coordinador. Pre Urin. Com Scarlett en el cuerpo preparado. Sabre en mij shallar lavar por 10b. para los clientes lavar sus manos entonces hoy día le ponen su balde y le enseñan a los clientes como lavar sus manos ¿ya? no tiene balde y para que demuestren a los clientes y ustedes mismos para que se protege de sus familias ¿ya señora? eso es lo que vinieron a decir ¿ya? 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 por favor, pueden estar llamados ya, vamos, está listado el joven no tiene balde ¡Gracias! ¡Gracias!